Sabrás que no te amo y que te amo, puesto que de dos modos es la vida, la palabra es un ala del silencio, el fuego tiene una mitad de frío, yo te amo para comenzar a amarte, para recomenzar el infinito y para no dejar de amarte nunca, por eso no te amo todavía, te amo y no te amo como si tuviera en mis manos las llaves de la dicha y un incierto destino desdichado, mi amor tiene dos vidas para amarte, por eso te amo cuando no te amo y por eso te amo cuando te amo.